hola y bienvenido a sabueso financiero el día de hoy vamos a ver el interés compuesto cómo funciona cómo lo activo en las plataformas de inversión en gbm en bursanet en cuspid incluso en las criptomonedas cómo lo vamos a usar a nuestro favor pero para poder entender el interés compuesto tenemos que ver otros datos antes que es el interés simple el descuento simple el descuento compuesto como tal el interés compuesto y ejemplos en inversiones reales digámoslo así cómo funciona el interés compuesto en distintas inversiones vamos a ver un poquito de datos como tal las definiciones vamos a mencionar las fórmulas pero para los ejemplos los vamos a hacer de la manera más simple que podamos en este sentido muchas algunos de los ejemplos no van a estar ligados como tal a la fórmula si quieres que veamos estas fórmulas de manera más específica déjame un comentario abajo pero esto es para ejemplificar y dar a entender lo más simple posible la función del interés compuesto así que sin más vamos para allá muy bien entonces comenzamos con el interés simple el interés simple representa los intereses que genera un capital inicial dentro de un periodo de tiempo los cuales no se acumulan o reinvierten para el siguiente periodo qué pasa aquí en términos más simples es lo vamos a ver ahorita igual con el ejemplo pero es ganar un interés sobre un préstamo que haces pero solamente haces ese préstamo o generas ese interés una vez y el descuento simple puede ser lo contrario se descuentan los intereses para llegar al capital inicial en un periodo de tiempo determinado de esta forma se puede valorar un capital que se vence en el futuro ver cuánto vale algo hoy que va a vencer en el futuro esto obviamente usándolo para finanzas como tal pero para lo que queremos en este vídeo que es entender el interés compuesto pues lo vamos a ver de una manera muy fácil descuento simple pues es nada más si compras algo que tiene un descuento de hecho los ejemplos son así para poder llegar a entender esa parte aquí están las fórmulas tanto del interés simple como del descuento simple pero como comentábamos para los ejemplos son bastante sencillos si te gustaría que hiciéramos un vídeo ya revisando cada una de las fórmulas y viendo bien así claramente cómo se usan déjamelo saber en los comentarios me puedes dejar un emoji de un perrito entonces el interés simple por ejemplo vamos a invertir 10 mil pesos en una sofipo porque esos 10 mil pesos los voy a necesitar en un año y ya los tengo ahorita y no me los quiero gastar y la tasa es del 8% entonces aplicando la fórmula tenemos que el interés que vamos a recibir de este periodo de tiempo es de 800 pesos y al final de ese año vamos a tener un capital final de 10 mil 800 pesos esos me los voy a gastar en algo que ya lo tengo comprometido no sé para unas vacaciones por ejemplo y nada más pues quería ya tenerlos trabajando y el descuento simple pues vamos a verlo así de simple obviamente ya con la fórmula es algo un poquito distinto pero vamos a comprar un celular que nos cuesta a pues por ejemplo esos 10 mil 800 queríamos comprar un celular en un año que nos cuesta 15 mil pesos pero ahora tiene un 30 por ciento de descuento nos queda entonces ese celular en 10 mil 500 aquí ya vamos a ir viendo cómo funciona el interés compuesto pero para las acciones para la renta variable ya que existen muchas dudas en ese sentido entonces el descuento compuesto hay que saber bien claro que la renta variable las acciones fibras ETFs incluso cripto criptomonedas pues funcionan con un interés compuesto pero también va a funcionar el descuento compuesto ya que es la operación financiera contraria del interés compuesto y al ser variable y moverse cada día pues se funcionan los dos dentro de esto a la larga bueno la mayoría de las inversiones pues tienden a crecer y pues se da el interés compuesto pero en el corto plazo vamos a ver también la acción del descuento compuesto nos dice aquí que es una operación financiera que tiene por objeto la sustitución de un capital futuro con otro equivalente convencimiento presente viéndolo desde otro punto de vista aquí tenemos la fórmula que puede ser representada de varias formas esta es otra representación misma de la fórmula pero para verlo así de una manera muy simple son las típicas ofertas que vemos en las tiendas departamentales por ejemplo que te ofrecen un 40 más 20% de descuento porque no ofrecerte claramente así un 60% de descuento porque en el ejemplo que vamos a ver con un producto que cuesta mil pesos por ejemplo pues nos funciona mejor para la tienda el beneficio es para la tienda uno en la mente lo va a ver un 60% de descuento pero realmente no es así ya que si sumáramos los descuentos como comentaba pues queda un 60% del resultado final si el valor inicial del producto era de mil pesos y aplicándole el 60% de descuento el precio final sería de 400 pesos pero qué sucede al hacerlo digámoslo así como un descuento compuesto primero aplicamos el primer descuento que sería mil pesos menos el 40% quedaría en 600 pesos y ahora a ese 600 le restamos el 20 dándonos un precio final de 480 en el precio contra los 400 y le aplicamos el 60 como tal desde un principio sino ya aquí podemos ver cómo funciona ahora las minusvalías en las acciones por ejemplo compramos lo vamos a ver en los ejemplos ya tal cual del interés compuesto si compramos una acción pero la compramos y cae al siguiente día y ahora el siguiente día también cae funciona de esta manera como te digo lo vamos a ver ahorita en el ejemplo y ahora sí el interés compuesto que es es aquel que se va sumando al capital inicial sobre el que se van generando nuevos intereses el dinero en este caso tiene un efecto multiplicador porque los intereses producen nuevos intereses que es en términos más simples ganar intereses sobre los intereses que ya generaste aquí está la fórmula que es capital final es igual a capital inicial multiplicado por uno más el tiempo elevado perdón en la tasa de interés elevado al número de periodos o sea los años por ejemplo que se da igual por ejemplo que sucede vamos a hacer esto igual con la renta fija porque ya sabemos cuánto vamos a ganar el ejemplo es muy fácil de hecho lo podemos ver así de simple no si dejamos reinvirtiéndose nuestro capital en setes en una sofipo que es a un mes por ejemplo en este caso vamos a dejar una reinversión anual en una sofipo a 10 años la vamos a dejar 10 años ahí obviamente hay muchas cosas detrás de esto porque tenemos que ver la solvencia de la sofipo te voy a dejar unos vídeos arriba en las tarjetas sobre todo esto lo que vamos tocando a lo largo de este vídeo con mayor explicación y vamos a poner mil pesos por 10 años a una tasa del 9% aplicando entonces la fórmula tenemos que sería mil por uno más 0.09 recordemos que hay que poner el porcentaje en números decimales y elevado a la 10 que son los 10 años nos da como resultado que al final de estos 10 años tendríamos un capital final de 2367 pesos pero qué sucede ok qué sucede con las acciones o cómo se aplica el interés compuesto en las acciones los ctfs y las fibras como también comento las criptomonedas y todas aquellas inversiones de renta variable de hecho el interés compuesto en estas situaciones de acciones ctfs fibras criptomonedas pues es donde mejor se aplica la cuestión es que a veces es un poquito complicado de entenderlo y vamos a verlo con un ejemplo vamos a poner este ejemplo es un etf que sigue al esampi 500 con un valor inicial de 100 pesos este por ejemplo de hecho estos valores que vemos aquí de los rendimientos fueron los rendimientos para la semana del 19 al 23 de julio los rendimientos del esampi entonces yo compré por ejemplo el viernes anterior que sería el viernes 16 de julio en este ejemplo un etf que sigue al esampi 500 no hay ninguno que cueste como tal 100 pesos pero te voy a dejar mucho una lista de reproducción con muchas estrategias donde puedes invertir en el esampi 500 ya sea esampi 500 directo apalancados inversos con cobertura de divisa value growth incluso y es y que te dejo acá arriba en las tarjetas pero bueno entonces yo compré el viernes un etf en 100 pesos un título pero el lunes al cierre de mercado el esampi 500 cayó menos 1.58 por ciento quedándome el etf el valor de mi etf en 98.42 por ciento pero qué sucede el martes tuvo un rendimiento del 1.52 por ciento prácticamente recuperar eso pero veamos esto nos quedan un valor de 99.91 de pesos al día siguiente el miércoles tuvo un rendimiento del 0.82 por ciento dándonos un valor ahora ya de 100.73 pesos el jueves un aumento del 0.20 por ciento dándonos 100.93 y el viernes un 1.1 por ciento dándonos el valor final del 101.95 centavos en una semana tuvimos un rendimiento del 1.95 por ciento como tal pero durante esa semana hubo vaivenes subió bajo volvió a subir por ejemplo en este caso solamente bajo un día y después de ahí fue al cista los siguientes cuatro días pero qué sucede si hubiéramos tenido el jueves haber comprado el etf en 100 pesos solamente hubiéramos tenido un rendimiento de 100 nos quedaría el valor final 101.01 centavos pero gracias a que lo dejamos trabajando y gracias al interés compuesto aún en el corto plazo tuvimos un rendimiento del 1.95 por ciento por esos cinco días que estuvo trabajando el dinero entonces básicamente esta es una forma en cómo se aplica el interés compuesto en las acciones etf fibras todo lo que es renta variable ya que no sabemos precisamente cuánto es lo que vamos a ganar pero así es como funciona hay otra forma que vamos a ver a continuación y recuerda que si te está gustando el contenido y te está haciendo de utilidad regálame un like suscríbete y activa la campanita de notificaciones también compártelo para que llegue a más personas y puedan entender bien el interés compuesto la otra manera es por medio de los dividendos que sucede por ejemplo aquí es una fibra también es inventada sf de sabueso financiero que tiene un costo de 10 pesos el título suponiendo que esté como tal el costo no va a aumentar para para ejemplificarlo bien nos da un dividendo del 12 por ciento anual un muy buen dividendo verdad también te voy a dejar una lista de reproducción sobre fibras y este inversiones inmobiliarias que vas a encontrar arriba en las tarjetas el pago es mensual entonces el dividendo mensual que nos va a dar esta fibra son 10 centavos cuántas fibras necesitamos para adquirir un nuevo título necesitamos 100 fibras de este que tienen un costo de 10 pesos con una inversión de mil pesos así cada mes podríamos comprar un título más y también cada mes iría aumentando nuestro dividendo ya no nos estarían dando nada más a los 10 pesos de dividendo el primer mes al comprar los 10 pesos tendríamos un dividendo de que el siguiente mes porque ya compramos un título más ahora tenemos 101 tendríamos un dividendo de 100 de 10 pesos con 10 centavos y así está funcionando también el interés compuesto gracias a los dividendos que estamos recibiendo obviamente importante tomar en cuenta pues que los dividendos a veces que nos que nos entregan las empresas ctf o fibras pues están sujetos a impuestos y pueden disminuir un poco de lo que tenemos planeado recibir por la cuestión de los impuestos también obviamente no estamos tomando en cuenta comisiones del broker que pues son cosas que tenemos que tener en cuenta aparte esto solamente era para ejemplificar cómo funciona el interés compuesto y para terminar el vídeo de hoy lo vamos a hacer con una frase el interés compuesto es la octava maravilla del mundo el que lo entiende lo gana el que no lo paga es una frase atribuida a albert einstein entonces es muy importante entender el interés compuesto ya que gracias a eso vamos a tener mejores rendimientos o vamos a estar más tranquilos al momento de hacer nuestras inversiones muchas gracias por escucharnos hasta aquí el vídeo de hoy te invito a que le des like te suscribas compartas el contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos vídeos los amigos